Con el sonido del viento ondeando en Valdebebas arrancaba la primera sesión de trabajo del Real Madrid después del triunfo, por 1-5 logrado en el debut en Oviedo. A las 5 y media de la tarde, 23 futbolistas arrancaban. Un nuevo entrenamiento a dos días ya del segundo amistoso de esta pretemporada, el que este viernes en Lisboa medirá al Real Madrid al Benfica en la Eusebio Cup. Diez del primer equipo, los siete que viajaron a Asturias, más Benzema, que se incorporaba este lunes a los entrenamientos, Kaká y Sahin, que no estuvo en Oviedo por una gastroenteritis. Allí estaba, por tanto, quienes formaron extraordinario dúo en ataque en el Tartiere, la conexión argentina, Pipa y Di María, bigoleador en Oviedo. O quien debutaba como capitán granero. O algunos de los seis debutantes, como los dos que lo hicieron con gol, Lucas Vázquez y Denis Cherichev. En total, 13 canteranos presentes. Sesión de recuperación que, como siempre, arrancaba con ejercicio físico y estiramientos. Las piernas que van cogiendo tono y la sonrisa que sigue presidiendo el rostro de unos futbolistas que enseguida se ponían a trabajar con el balón. Tiempo para los rondos, para la circulación del esférico y para seguir con la puesta a punto cuando queda menos de un mes ya para el inicio oficial de la temporada. Sesión única este miércoles y trabajo que continúa este jueves a partir de las cinco y media de la tarde.